Hey, se me acaban las palabras para decirte que mi alma Llorar por ti amor Sabes bien que no te puedo olvidar Que sin ti no quiero estar Vuelve una vez más Me duele el corazón sin ti Me duele tanto así Que no puedo vivir Me duele el corazón sin ti Me duele tanto así Que no puedo vivir Si no me tengo aquí Me duele el corazón sin ti Me duele tanto así Que no puedo vivir Si no te tengo aquí Me duele tanto así Gracias por ver el video.